Diseño y presentación de la solución al cliente El diseño es el paso en el que se establece cuál será la ubicación y organización de todos los elementos. Para lograrlo, primero tienes que realizar una inspección en la infraestructura. Corrobora la viabilidad estructural del techo u otra zona donde hayas contemplado la instalación de los paneles. De ser necesario, sugiere la contratación de personal que construye estructura de soporte como postes o plataformas para la colocación de los paneles y un área de almacenamiento seca y con ventilación adecuada para el resto de los elementos. Realiza mediciones que te permitan conocer la longitud del cableado y las tuberías que emplearás. Existen en el mercado presentaciones especiales para instalaciones solares. Emplea el adecuado, es decir, resistente a la intemperie y con la capacidad de soportar las demandas eléctricas. Utiliza tubería conduit para protegerlo y evitar una apariencia desordenada. Elabora un diagrama con los símbolos que representan a cada elemento. Indica la cantidad de paneles y su ubicación en el inmueble. Señala el recorrido del cableado eléctrico y la ubicación de los componentes según el sistema a instalar, inversor, controlador de cargas, baterías, entre otros. Una vez que hayas determinado estas locaciones, explica al cliente las actividades que realizarás. Usa un lenguaje claro y responde a todas sus preguntas. Por ejemplo, el porqué de la cantidad de paneles a instalar, su ubicación y orientación, de forma que ambos estén de acuerdo con el trabajo que ejecutarás. Menciona también el tiempo estimado que requerirás para concluir la instalación. Respeta el tiempo de tu cliente y el tuyo. Contar con un diseño ordenado, limpio y funcional garantizará la satisfacción de tus clientes. Gracias. 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 Gracias.